Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Venga? Gracias. . Perfecto. Gracias. 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 ¿Puedo relajar las luces? Sí, está rápido Se ha acabado la paga Ya, pero... Chiquito, ven afuera Chiquito, chiquito Chate un poco más atrás, Joaquín Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito. Lluvia, atrás Chiquito, chiquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.